de Babilonia asó en el fuego porque cometieron una infamia en Israel adulteraron con la mujer de su prójimo y dijeron mentiras en mi nombre cosas que jamás les ordené yo lo sé y de eso soy testigo afirma el Señor o sea aquí el profeta se está despachando con la cuchara grande dice no crean que todavía ha terminado todavía el juicio continúa verso 24 también a Semaías hijo de Nejelán le comunicarás así dice el Señor Todopoderoso el Dios de Israel tú en tu propio nombre enviaste escartas a todo el pueblo que está en Jerusalén al sacerdote de Sofonía hijo de Maseías y a todos los sacerdotes en esas cartas decía el Señor te ha puesto como sacerdote en el lugar del sacerdote joyuda joyada para que vigiles en la casa del Señor a todo loco que se hagan pasar por profeta le pondrás en el cepo y en el calaboso porque pues no has reprendido a Jeremías que entre ustedes se hace pasar por profeta resulta que él nos envió un mensaje a Babilonia el cual decía la deportación va a durar mucho tiempo así que construyan casas habítenlas planten huertos y coman de su fruto el sacerdote Sofonías leyó esta carta al profeta Jeremías entonces vino a Jeremías la palabra del Señor comunícales a todos los deportados que así dice el Señor acerca de Semaías de Nejelán puesto que Semaías les ha profetizado sin que yo lo haya enviado y les ha hecho confiar en una mentira yo el Señor castigaré a Semaías de Nejelán y a su descendencia porque ha incitado al pueblo a rebelarse contra mí ninguno de su familia vivirá para contar el bien que le haré a mi pueblo afirma el Señor se puso bravo el profeta ahora yo quiero leerle la carta de Joseph Ratzinger una carta que dice cristianismo y política de hecho si entran a internet la pueden la pueden sacar así mismo Joseph Ratzinger R-A-T-Z-I-N-G-E-R cristianismo y política Joseph Ratzinger y por qué le quiero leer esta carta porque a mí me parece que esta carta es genial para que los cristianos conozcamos cuál debe ser la postura de la iglesia como voz profética frente a la política no a la política partidista a la política dice Ratzinger de la manera siguiente el Estado no constituye la totalidad de la existencia humana ni abarca toda la esperanza humana el hombre y su esperanza van más allá de la realidad del Estado y más allá de la esfera de la acción política y esto es válido no sólo para un Estado al que se puede calificar de Babilonia sino para cualquier tipo de Estado incluso un Estado cristiano el Estado no es la totalidad esto le quita un peso al hombre político y le abre el camino de una política racional el Estado romano era falso y anticristiano precisamente porque quería ser el totum es decir la totalidad de las posibilidades y de las esperanzas humanas pretendía así lo que no podía realizar con lo que defraudaba y empobrecía al hombre su mentira totalitaria le hacía demoníaco y tiránico la supresión del totalitarismo estatal ha desmitificado al Estado liberando al hombre político y a la política pero cuando la fe cristiana la fe en una esperanza superior del hombre decae vuelve a surgir el mito del Estado divino es decir cuando la iglesia pierde su voz profética entonces pasa lo que sucedió en Estados Unidos ¿eh? porque el hombre no puede renunciar a la plenitud de la esperanza aunque estas promesas se vayan obteniendo mediante el progreso y reivindiquen exclusivamente para sí el concepto de progreso son sin embargo históricamente consideradas un retroceso a un estado anterior a la buena nueva cristiana una vuelta hacia atrás en el camino de la historia y aunque vayan propalando como objetivo propio la liberación total del hombre la eliminación de cualquier dominio sobre el hombre entran realmente en contradicción con la verdad del hombre y con su libertad porque reducen el hombre a lo que él puede hacer por sí solo es decir le quitan la fe le quitan la esperanza le quitan el vínculo de su Dios con el pacto divino y a la larga el hombre se reduce a qué a sí mismo y cuando el hombre es él en sí mismo semejante política que convierte el reino de Dios en un producto de la política y somete a la fe y somete la fe a la privacía universal de la política es por su propia naturaleza una política de la esclavitud es política mitológica la fe se opone a esta política la mirada y la medida de la razón cristiana que reconoce lo que el hombre es realmente capaz de crear como orden de libertad y de este modo encontrar un criterio de discreción consciente de que su expectativa superior está en manos de Dios y no del hombre o sea si el hombre reconoce que su expectativa más grande está en las manos de Dios como puede pretender enajenar a Dios del gobierno si todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de quien del padre de las luces si si la política determina regir los destinos de un estado sin Dios que está decidiendo regir los destinos del estado con el diablo va a ser otra cosa el rechazo de la esperanza que radica en la fe es al mismo tiempo un rechazo del sentido de la medida en la razón política la renuncia a las esperanzas míticas es propia de una sociedad no tiránica y no es resignación sino lealtad que mantiene al hombre en la esperanza la esperanza mítica del paraíso inmanente y autocárquico solo puede conducir al hombre a la frustración frustración ante el fracaso de sus promesas y ante el gran vacío que le acecha una frustración angustiosa hija de su propia fuerza y de su propia crueldad miren alguien visitó a Rusia en el tiempo del comunismo aquí hay alguien una de las cosas más impactantes en Rusia es ver que la gente no ríe la gente no ríe la gente es seca si usted se sonríe dos veces con alguien la persona fácilmente le puede insultar yo fui a Rusia cuando estaba todavía el proceso ¿no? y fue interesante que entré a una tienda de zapatos y claro me gustó porque no me gusta lo que hacen acá que uno entra a una tienda y rápido se le tiran encima para preguntar y a mí no me gusta que me pregunten que yo quiero yo no quiero nada pero me chocó lo que hicieron ellos le dije estos zapatos búsquelo ahí tiene esta talla búsquela ahí hay otro color no puede averiguarlo ya le dije que no esa es la respuesta de ellos se puede ir como quiera me pagan lo mismo no hay ningún incentivo no había ningún incentivo nada 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 era incentivante ¿por qué? porque los valores del ser humano están vinculados a la fe ¿qué es lo que hace un individuo? ¿qué evidencia un individuo sin valores? nada pues están vinculados a la fe aún la cortesía mire hay más reglas de cortesía establecidas en las escrituras que doctrina aún aún la cortesía la amabilidad el responder bien el sonreír el saludar a la gente el darle la bienvenida son reglas son reglas de gente son reglas de gente que tienen valores cristianos de hecho muéstrame la fe ¿por qué? por las obras ahora fíjense Ratzinger dice a pesar de que los cristianos eran perseguidos por el estado romano su posición ante el estado no era radicalmente negativa reconocieron al estado en cuanto a estado tratando de construirlo como estado según sus posibilidades sin intentar destruirlo precisamente porque sabían que estaban en Babilonia le servían las orientaciones que el profeta Jeremías había dado a los judíos deportados a Babilonia la carta del profeta en ese capítulo 29 no es ciertamente una instrucción para la resistencia política para la destrucción del estado esclavista ni se presta a tal interpretación por el contrario es una exhortación a conservar y a reforzar que lo bueno se trata pues de una instrucción para la supervivencia y al mismo tiempo para la preparación de un porvenir nuevo y mejor en este sentido esta moral del exilio contiene también elementos de un etos político positivo Jeremías no incita a los judíos a la resistencia ni a la insurrección sino que les dice edificar casas y habitarlas plantar huertos y comer de sus frutos procurar la paz de la ciudad a donde os trasladé y rogar por ella al Señor porque en la paz de ella tendréis vosotros que paz muy semejante es la exhortación que se lee en la carta de Pablo a Timoteo fechada tradicionalmente en tiempos de Nerón rogar por todos los hombres por los emperadores y por todos los que están en el poder a fin de que tengamos una vida quieta y tranquila en toda piedad y honestidad en la misma línea se desarrolla la carta de Pedro con la siguiente exhortación vuestro comportamiento entre los paganos sea irreprensible a fin de que por lo mismo que os censuran como malhechores reflexionando sobre las buenas obras que observan en vosotros glorifiquen a Dios en el día del juicio honrad a todos amad a vuestros hermanos temed a Dios honrad al Rey ninguno de vosotros tenga que sufrir como homicida o ladrón malhechor o delator pero si uno sufre como cristiano que no se avergüence que glorifique más bien a Dios por este nombre ¿qué quiere decir todo esto? dice Ratzinger los cristianos no eran ciertamente gente sometida angustiosamente a la autoridad gente que no supiese de la existencia del derecho a resistir y del deber de hacerlo en conciencia precisamente esta última verdad indica que reconocieron los límites del Estado y que no se doblegaron en lo que no les era lícito doblegarse porque iba contra la voluntad de Dios por eso precisamente resulta tanto más importante que no intentaran destruir sino que contribuyeran a regir el Estado la antimoral era combatida con la moral y el mal con la decidida adhesión al bien y no de otra manera la moral el cumplimiento del bien es verdadera oposición y solo el bien puede preparar el impulso de la naturaleza lo que no el mal es es el mal es